¿Qué tal la comida, Nuria, del tren? Me estás matando, es un dragón. Todo lo que ha tocado en la hierba, todo, 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 pica, que pica. Por aquí, por ahí dentro me pica. Hasta aquí. Pice troja, que no es mojón. Todo el estómago ya no me pica. Y eso que es arroz blanco, ¿eh? Dios. No voy a hacer arroz con patata, arroz con carota. En el tren están venga a venir gente y por 20 va de este plato. Las Coca-Colas también son un poco más caras de lo habitual, pero la comida es más barata incluso que en los restaurantes normales. Lo que pasa es que, claro, pica, porque ellos están acostumbrados. Y Nuria, pues, tiene problemitas. Claro, porque mira lo que le ponen. Espera, que te voy a enseñar. Le meten pebreras de estas, y luego pica, quita. Bueno, cortamos porque el ruido del vagón... Luego grabaremos otro.